Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a Susurro del Papel. Bienvenida, bienvenida a Susurro del Papel. Y mirad lo que tengo, lo que me he llegado. Un paquetito que me ha mandado Tina. Os dejaré linkado su canal porque esta chica tiene canal. Y os dejaré linkado el canal. Voy a abrirlo. No lo he abierto. Le he quitado las direcciones porque tenía puesta la dirección. Entonces veis, le he arrancado ahí la dirección. Y ahora voy a abrir el paquete. Y ella, bueno, voy a abrirlo que voy a armar escándalo. Y ahora lo abro. Y ella me dijo que por mi cumple me quería mandar un paquete. Y como yo iba a viajar, entonces me lo ha mandado aquí. Mira, como viene la caja. Mirad, ya solamente al abrirla se están saliendo las estrellitas. Mirad, que estrellitas. Que chulo. Y voy a ir sacando este confeti. Mirad, como viene la caja. Hasta los topes. Voy a poner ahí la estrellita. Y voy a ir sacando. Y voy abriendo con vosotras. Voy a ir poniéndolo aquí. Vamos a ver. Aquí. Voy a quitar esta caja grande. ¿Vale? Mirad como viene. Llega, llena, llena de estrellitas. Y me he mandado. Todos estos paquetitos que ahora vamos a ir abriendo. Bueno, bien, que se me caen. Es que son de papel de seda y vuelan. Bueno, esto lo voy a hacer así. Para que no se me caigan. Porque esto se reutiliza. Voy a meterlo en la caja. Ahí. Y esta la dejo aquí. De modo que decore. Como no tiene número bien enumerado ni nada. Pues entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir este. Mirad que sobre es más bonito. Con un lacito aquí puesto. Y es precioso este sobre. Y viene cargadito de cositas. Vamos a ir abriéndola. ¿Vale? Mirad. Voy a sacarlo. Mirad que bolsita más chula. Que mona. Le he puesto un lacito. Y aquí se han pegado estrellitas. Bueno, pues esta es la bolsita donde venía. Y ahora voy a enseñaros que me he mandado una bolsa con madrita. Que lleva una jaula. Lleva caballitos de mar. Una corona. Mariposa. Muchas gracias. Me gusta mucho. Tiene. Muchas, muchas gracias. Mirad. Vamos a sacarla. Y os la enseño. Lleva esta jaula. Esta taza con dos conejitos. Me parece que está la luz un poco fuerte, ¿no? Mirad. Esto, por cierto, que estoy estrenando el aro de luz. Este caballito de mar. Esta jaulita chiquitita. Mirad que moda. Esta maderita redonda. Esta corona. Y esta mariposa. Las mariposas son preciosas. Parecen de terciopelo. Es muy bonita. Muchas gracias, Tina. Me gusta un montón. Y hace poco que he abierto el canal. Hace unos trabajos muy chulos. Y vamos, que tenéis que pasaros por allí nada más para ver lo que hace y para darle, para apoyarla. ¡Ay! Que se me ha caído la tazita con los dos conejitos. Muchas gracias, Octavio. Me gusta un montón. Muchas gracias, Tina. De verdad, de verdad. Después me ha mandado, mirad, me ha mandado esta chapita que con el brillo me parece. Que no se va a ver bien, pero lo abro y os lo enseño. Mirad, me ha mandado estas dos chapitas en negra. Y después me ha mandado estas dos que trae un paraguas que es súper bonito. Con corazones. Yo creo que esta va así. Y esta también de corazones. Que es chulísima. Muchas gracias, Tina. Y el tamaño es muy bueno. Me gusta mogolión. Muchas, muchas, muchas gracias. Y estas dos para pegarle lo que queramos. Yo reciclo las chapas estas de la cerveza. Yo las reciclo. Hay chapas negras también. Hay chapas muy bonitas, ¿eh? De cerveza. Después me ha mandado estos charms. Que me encantan. Mira, la clave de sol, una mariposa, un abanico, una huella de perro en color bronce, un martillo, mira, una trompeta, un zapatito, un hada. Esto que es, una sirena sentada y vista de espalda, dos abanico, mira, un anzuelo, una flecha, otro tacón. Esta es preciosa, ¿eh? Qué bonita es. Y esta es una mariquita. Qué bonita. Esta me encanta. Esta es muy bonita. Y esta del arpón, perdón, del anzuelo, también es muy chula. Muy bonita. Todas son bonitas, ¿eh? Pero esta es que no me había visto nunca y me gustan mucho. Muchas gracias, Tina. Son preciosas. Las voy a guardar porque como esto es chiquito, que no quiero que se me pierda ninguno. Los zapatos me encantan, los tacones. Y la huella de perro ya. El hadita, una flecha, la flecha grande, ¿eh? Y el anzuelo también. La clave de sol, la trompeta. Y esta de la sirena me ha encantado. Qué bonita, ¿eh? Pues esto también. Y después me ha mandado esto. ¡Ay! Mira, yo de esto no tenía. Me encantan. Qué chulo. Mira. Me ha mandado caramelitos de cuenta. En rojo, en rosa, en azul y en amarillo. Qué bonita. Me gustan un montón. De verdad que me gustan. Pero mogollón, mogollón. Mira, me ha mandado esto. Estos caballitos, ¿ves? Una en rosa y una en celeste. Y dos cochecitos de capota que son también muy chulos. Son grandes. Pero estos son buenísimos, ¿eh? Qué bonitos. Qué bonitos. Me encantan todos. Me encantan. Y los caramelos me gustan mucho. Me gustan, me gustan mucho. Yo no los he encontrado. Qué bonitos. Y los caballitos también. Qué chulos son. Mira. Este es la otra bolsita. Y después me ha mandado este recuadrito que es como una tarjeta de proye. Este, este también lo tengo yo, que lo compré en Bazaar, que es muy, muy chulo. Se pone así en 3D. Vale para ponerlo también, como por ejemplo, la bolsa de plástico, ¿no? Entonces lo hacemos así. ¿Veis? Le ponemos aquí una grapa y quedaría así, para la bolsa. Muy chula. Yo de este también tengo. Y después me ha mandado estos tags, que también son muy bonitos. Hay algunos que vienen embolsados. Mirad. Y calados, mirad. Otro que lado. Mirad qué bonito. Este de mariposa. Y si os fijáis lleva hasta purpurina. No sé si se verá ahí bien. Lleva purpurina en el embossing hecho. Y este de corazones, que también tiene brillo. Que yo creo que no se va a apreciar la cámara. Es muy bonito. Y después me ha mandado estos. Mirad. Este qué gordito, ¿eh? Y este. Estos tres. Son muy chulos. Y estos dos son muy gorditos. Este también. Y estos son preciosos, ¿eh? Y llevan brillito. Y llevan embossing. Y van troquelados. Muy bonito. Muy bonito, de verdad. Me gustan muy bien. Muchas gracias, Tina. Vuelvo a repetiros que Tina tiene canal. Que os dejaré linkado su canal. Y hace unas compras en bazares. Que quitan el hipo. Porque encuentra de todo. Lo voy a meter aquí. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. Y esto lo pongo aquí. Y vamos a abrir el siguiente. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Mirad, qué bonito. El papel. Con corazones. Se rompe. Si le quito el... Con estrellitas. Que van cayendo. Bueno, no importa que se rompa un café. A ver. Ah, qué chulo. Mirad, qué me han dado. Me han dado pegatinas. Qué bonito. Mirad. De atrapasueños. Y son como en 3D. Qué chulo. Muchas gracias. Qué bonitos son. Y flechas. Qué bonitos. De Scratch Collection. Sticker en 3D. Son súper bonitos. Mirad, estos también son en 3D. Y son temáticas así como de cocina. Mirad. Es que le da el brillo. A ver. Aquí. Así que cuando no le brillo, solo... Mirad, ahora. A ver. Mirad. Es que el plástico lo refleja. O... Es que estoy llenando un aro de luz. Que va en... Lleva el móvil. Incorporado. Para ponerle el móvil. Pero es que ni por esa, ¿eh? Porque el brillo lo da el... El reflejo del papel este de celofán. Mirad, me han dado... Qué bonita. Estas medias perlas. Mirad, qué bonitas. En un dorado mate. Muy bonitas. Parece que están matizadas. Madre mía. La de perlas que vienen. Me encantan. Son muy bonitas. Y por último, enseñaros que también me han mandado estas pegatinas de temática... Bueno. Pues yo creo que es para... Para donde lo guardemos, ¿no? Mira, se le puede poner como un... Para guardar los clips. Los lápices. ¿Veis? Mirad, qué bonito. A ver si se ve. Os lo voy a acercar bastante. Ahí. Aquí está. Ahí da menos. El brillo. Ahí. Que me parece muy chulo. Muchas gracias, Tina. Qué bonito. Y lo de la atrapasueño son súper chulos. Vamos a abrirlo. Abrimos este. Vamos a abrirlo. Qué bonito. El papel me gusta para San Valentín. Y digo, a ver si lo puedo reciclar. Pero voy a ser que no. Mirad por donde salen estrellitas doradas. Estrellitas rosas. ¡Hala! ¡Ay, ay! Mirad. Me ha mandado estas flores. Que a mí las flores, bueno, me van fenomenal. Y en naranja. Muy, muy chula. Qué bonita. Muchas gracias. Me vienen genial. De verdad, fenómeno. Me ha mandado... ¡Uy! Esto no se va a ver. Esto se tiquen. De patito. Que yo ya los tengo. Porque también los compré ya hace tiempo. Fue de los primeros que compré. Los compré también en un bazar. Y... Se ha debido de caer uno, el de la huellecita. Porque no está aquí. No está. Bueno, estos son los que vienen, ¿vale? Falta el de la huellecita. Que no sé dónde está. Se ha debido de perder. O no venían. Mira. Son estos. Que no se van a ver. Es un perrito en una cesta. Bueno. Está genial. ¿Veis? Son todos de perrito. Yo los tengo estos, ¿eh? Viene que le falta uno, ¿vale? Que el de la huella de perro. Pero es que... Los bazares ya sabéis. Que... Pero bueno, no te importe, Tina. Que no pasa nada. Que ya te digo que yo lo tengo. Me ha encantado esto. Que me flipa un montón. Que bonito es. Las madejas de lana. En verde, blanco y lila. Que chulísimo. Con pompones. Y es muy bonita. Me gusta un montón. Esta tenía yo ganas de tener. Creo que tengo. Tengo que mirarla. Y me ha mandado. Y me ha mandado por último. Es que se me ha vuelto a pegar. Vale, ya. Mira. Me ha mandado esta agenda. Que ella es del Tiger. Que ella la sacó en uno de... De su col de compritas. Y es súper chula. Y además lo que me gusta es que viene rayada. ¿Vale? Y me gusta un montón. Muchas gracias, Tina. Y es de tela, ¿eh? Muy, muy bonita. Ah, me encanta. Yo la voy a alterar. Y me gusta un montón. Muchas gracias. De verdad que me gusta un montón. Y es que estoy mirando por si se haya salido. El sello que no esté por ahí pegado. Lo vaya a tirar. Vamos a abrir este. Ay, qué bonito. Me encanta. Mirad lo que me ha hecho. Esto está hecho a mano por ella. Mirad qué cosa más bonita. Mirad. Es un banderín con la M. Es precioso, Tina. Muchas, muchas gracias. Me gusta un montón. Qué bonito. Precioso. Mirad qué bonito. Con la mariposa. Qué bonito está. Esta, mira por detrás. Está genial, ¿eh? Muy bonito. Esto lo pondré en mi cuarto. Muy chulo. Me encanta. Muchas, muchas gracias. Qué bonito. Es precioso. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir este. Mirad. Esto atrapasueños lo hace ella. Y no es el clásico atrapasueños que estamos hartas de ver. Mirad lo que hace. Lo hace así, con forma. Y la mariposa es una chelpe. ¿Veis? Mirad qué bonito. Es espectacular. Es muy, muy bonito. Yo solo vi le dije, me ha encantado. Me dice, te voy a mandar uno por tu cumpleaños. Y mirad, me lo ha hecho. Es precioso. Mirad. No le falta un detalle. Mirad. Para colgar. Es una pasada de bonito. Mirad. Con las plumitas. Me encanta. Me dijo, ¿qué cola te gusta? Le dije, el rosa. Y me lo ha hecho en rosa y blanco. Me encanta. Qué bonita, ¿eh? Y estas mariposas son chulísimas. Mirad las plumitas. Es una preciosidad. Este lo voy a poner en mi dormitorio colgado. Me gusta. Como mis cortinas son rosas, las voy a poner ahí. Muchas gracias, Tina. Me gusta un montón. En mi dormitorio de aquí. Lo voy a dejar colgado. Y por último, mirad. Voy a enseñaros este. Que este viene envuelto en papel rosa liso. A ver si no lo rompo. A ver, este creo que le queda mejor. Vale. Así. Uy, se cae la estrellita. Guau, guau. Mirad qué bonito. Salen estrellas. Mirad. Mirad. Este tag. Que también me ha hecho ella. Mirad qué bonito. Mirad. Es una preciosidad. Y esto es un click. ¿Ves? Mirad qué bonito. Esto me ha encantado. Lo vi también en el canal de Lola. Que ella también le ha mandado otro. Y me encantó. Qué bonito es. Y dije, a ver si me manda a mí uno. Me gusta un montón. Mirad. Y este tag. Se abre. Y aquí viene. La cartita. Que pone. Feliz cumpleaños. ¿Ves? Que luego. Ahora la leeré. Y ya le comento yo a ella. Es una preciosidad. Mira. Y es. Estos son bolsillos. A ver. Este. ¿Ves? Y estos son bolsillos. Y aquí también. Mira. Si están saliéndose las. Si están saliéndose de aquí un montón de ceditas. Mira. Estaba metida en el bolsillo. ¿Ves? Que son. Un bolsillo. Y aquí otro. Y aquí igual. Este bolsillo. Y aquí otro. ¿Ves? Es súper bonito. Y mirad por detrás. Precioso, precioso. Me ha encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Es todo. Muy, muy bonito. De verdad. Muy, muy bonito. Me ha gustado mogollón. Muchas gracias Tina. Por este regalo tan bonito. Ahora me voy a leer tu carta. Y hoy. Y ya te comento por. Por WhatsApp. ¿Vale? Pues nada. A las demás. Si os ha gustado. Tanto como a mí. Pues si queréis darle un like. Yo que os lo agradezco. Os recomiendo que os paséis por el canal de Tina. ¿Vale? Pues os voy a dejar linkado. El enlace a su canal. Pues nada más. Si os ha gustado. Y me queréis dar un like. Yo que os lo agradezco. Quiero deciros que. Esto es genuino. Porque yo. Nunca había visto. Todo es genuino. Pero esto. Nunca había visto yo. Esto tan bonito. De verdad. Así con esta forma. De mariposa. Y tal. Besos para todas. Espero que os encontréis bien. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Cuidaros. Chao. ¡Suscríbete!